en buenos días buenos días y buenos días nos toca el día de hoy a hablar sobre histogramas polígonos de frecuencia y ojivas de gartón desafortunadamente excel no es muy bueno para graficar polígonos de frecuencia o histogramas se podría hacer una especie como de imitación y tampoco es muy bueno para graficar ojivas hay que hacer o aplicar algunos pequeños trucos para poder lograr ese efecto pero de la misma manera hay otros programas por ejemplo python con la utilería matplotlib puede hacer perfectamente este tipo de gráficos vamos a ver cómo exponemos estas habilidades el día de hoy y también vamos a explicar cómo hacer las gráficas en una entrega anterior de esta serie de estadística teníamos una serie de datos en un campo de números el número mayor acá el 5 el número menor es 1 y teníamos la descripción de cada dato con la cantidad de veces que aparece dato y su frecuencia con estos datos arreglados levemente vamos a construir un polígono de frecuencias y un histograma especialmente tendremos los datos de esta forma pero vamos a insertar una fila adelante el dato va a ser 0 su frecuencia va a ser 0 y una fila después cuyo dato va a ser 6 no existe y su frecuencia va a ser 0 vamos a generar primero el polígono de frecuencias nos vamos a la pestaña insertar buscamos dispersión y seleccionamos dispersión con líneas suavizadas entonces la gráfica generada es esta precisamente podemos quitarle esta etiqueta y este es lo que se llama un polígono de frecuencias tomamos esta gráfica y la copiamos por medio de control c luego nos vamos a un documento de paint y lo pegamos con control v y procedemos a construir el histograma lo primero que vamos a hacer es colocar las líneas verticales que no podemos colocar en excel para detectar el punto exacto de la gráfica donde tenemos que colocar los extremos de los de las barras del histograma estamos acá ya colocando las líneas y ahora nos vamos a la parte superior y vamos a seleccionar una gráfica le vamos a colocar un color este caso tendrá que ser algo vertical y le vamos a asignar un color de relleno también el mismo color y le vamos a pedir que rellene con marcador para que el relleno sea transparente y sólido dibujaremos las barras del histograma en el punto exacto donde la línea roja vertical cruza o atraviesa el la línea de trazo del polígono de frecuencias y en este caso simplemente extendemos la barra para que el punto medio de la barra que donde está el valor 1 y el tope del rectángulo quede exactamente donde se intersecta la línea roja vertical con la línea del polígono de frecuencias hacemos lo mismo con los demás puntos originalmente el polígono de frecuencias tiene que comenzar desde el punto más bajo frecuencia 0 en el dato inmediatamente anterior al primer dato de la distribución y luego trazar líneas rectas hacia el punto central superior de cada uno de los rectángulos que ilustran el tamaño de la frecuencia de cada entonces acá en rojo es el polígono de frecuencias rectilíneo tal y como se debe lograr recordando que el polígono de frecuencias comienza con la frecuencia 0 y termina con la frecuencia 0 por esto es que hay que agregarle un espacio antes y después de la serie de datos con las que se estaba trabajando la gráfica determinada debe tener claramente su título histograma polígono de frecuencias el eje vertical es las frecuencias y el eje horizontal son los punteos ahora vamos a hablar de la ojiva de galton y por esto tenemos que agregar una columna que se llama frecuencia acumular la columna de frecuencias acumuladas siempre comienza con cero y luego la siguiente frecuencia acumulada será la suma de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia acumulada en este momento entonces este sería igual a la frecuencia anterior más la frecuencia que tenemos la última frecuencia acumulada es igual al total de datos que hay en la colección de datos que estamos estudiando ahora construiremos esta nueva gráfica que se llama ojiva de galton vamos a marcar los datos presionamos la tecla control y marcamos ahora la columna de las frecuencias acumuladas luego nos vamos a la pestaña donde dice insertar buscamos dispersión y siempre una gráfica de líneas suavizadas esta es la gráfica que se llama ojiva de galton que podemos quitar esta etiqueta y la gráfica final se puede editar en paint con su respectivo título ojiva de galton o de frecuencias acumuladas en el eje horizontal tenemos los datos de 1 a 5 marcados con líneas que nos puedan decir cuáles son los extremos y en el eje vertical el título es frecuencias acumuladas